Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Salud, tenemos 402,697 casos confirmados y acumulados de COVID en México. 7,208 nuevos casos de contagios en las últimas 24 horas. Lo bueno es que ya llevamos muchas semanas que se van bajando los contagios. De este total, 261,457 personas ya se recuperaron. 31,128 son los casos activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 854 fallecimientos de COVID-19. Así, el número de muertes ya está en 44,876. La tasa de letalidad en nuestro país se mantiene en 11.1%, mientras que la tasa mundial está en 4%. Así que, sin duda, complejo. Mire, ayer la Secretaría de Salud dio a conocer los criterios que las empresas deben de tomar en cuenta para que sus trabajadores vuelvan a laborar, específicamente los que integren los grupos de riesgo. Se trata de 14 condiciones de vulnerabilidad que deben de ser tomadas en cuenta. Tercer trimestre del embarazo, por ejemplo, lactancia materna, obesidad, mayores de 60 años, sin comorbilidades como diabetes, descontrolada, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asimismo, asma moderado, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, enfermedad renal crónica, estados patológicos con tratamiento inmunosupresor, infección por VIH, cáncer con tratamiento quimioterapéutico en el último mes y combinaciones de comorbilidades. En cualquiera de los casos, el regreso completo y pleno a las actividades será hasta que el semáforo epidemiológico está en verde.